La Policía Nacional en Santander, en colaboración con instituciones educativas y autoridades municipales, lanzó la campaña Colores que Cuidan, Murales que Educan, destinada a recuperar entornos escolares seguros. Esta iniciativa busca promover la seguridad y rescatar valores en la población estudiantil. Esta estrategia fue creada para fortalecer, primero que todo, los lazos que se tienen con la comunidad estudiantil, igualmente para mirar la importancia de todos los entornos educativos y la recuperación que debemos hacer de una manera articulada. Igualmente, debemos afianzar los valores entre los estudiantes y la idea de este concurso, que está a nivel departamento, donde se inscribieron 10 instituciones educativas de diferentes municipios, como fue Cimitarra, Málaga, Sabana. Y aquí en San Gil estamos participando con el Colegio Técnico Nuestra Señora de la Presentación. Estas 10 obras de arte serán publicadas en la red social de Instagram del Departamento de Policía Santander y ganarán el premio, el mural, que durante la primera semana de noviembre tenga más me gustas y más comentarios. Esta premiación se realizará en coordinación con el rector de este colegio que gane y se llevará a la oferta institucional y un día de celebración para toda la comunidad estudiantil, así como otros reconocimientos y premios para la comunidad estudiantil y el docente que se vinculó directamente con la construcción de estudiantes. Gracias. Gracias. Gracias.